Buenas tardes amigos de la obra de Consuelo. Compartimos con ustedes este espacio, ya que doña Consuelo de Ferrer y Dájel está cumpliendo con compromiso en su condición de regidora del Ayuntamiento del Distrito Nacional, ya que el día 8 se celebra el Día Internacional de la Mujer y está inmersa en estas actividades que ha manejado en los últimos 5 años y que ha dado excelentes resultados para el Distrito Nacional. En el día de hoy quiero comentar un aspecto de lo que fue la noticia del día de ayer, las alianzas políticas. Los partidos depositaron ayer sus alianzas. Miren, estas son unas elecciones subgeneras, porque hace 22 años que no celebrábamos elecciones de este tipo, donde en un mismo día elegíamos todo. ¿Y por qué digo esto? Porque le estamos celebrando por primera vez sin que existan los caudillos que imponían la disciplina en los partidos políticos. En esa época, en el partido reformista se hacía, se callaba lo que decía Balaguer. En el PRD lo que decía Peña, en el PLD lo que decía Bosch. Y así nadie salía con este baguaje de cambios, que es igual a los mismos muchachos de aquí, que hasta la semana pasada tenían un uniforme rojo y la administración decidió cambiárselo a un uniforme azul. Y hoy cuando vengo le pregunto a los muchachos si cambian de equipo, como hay gente que cambia de partidos. Miren, ¿por qué digo que estas son las alianzas formales? Porque las heridas que se han causado en los partidos por la ausencia de un proceso de democracia interna que puede equilibrar entre lo que son posiciones para la dirección partidaria, lo que son posiciones para técnicos del Estado y lo que son posiciones para funcionarios populares. La ausencia de ese método, de ese equilibrio que hicieron Bosch, Peña y Balaguer a conformar las diferentes boletas, va a llevar a que se hagan alianzas y acuerdos a lo interno de los municipios y de las provincias que no necesariamente se van a corresponder con las alianzas que se han hecho en las cúpulas partidarias. En consecuencia creo que estas serán unas elecciones muy difíciles y que hay gente que está pensando que tiene amarrado el puerco para comérselo en nochebuena y fácilmente lo dejen con el pelo en las manos porque decía mi abuelo que la mule vaya cuando la tiene agarrada. Mi otro comentario, en el día del pasado lunes, parte de ayer, murió la tercera víctima de la explosión de la estación de gas licuado de petróleo en la zona o el sector La Esperanza del sector Los Ríos del Distrito Nacional. He dicho que este tipo de tragedia no se puede politizar, pero que tiene un gran componente político. Fíjense, digo que no se debe politizar, pero tiene un componente político. Y lo tiene porque los beneficiarios de tener instalaciones que ya violentan las normas establecidas son políticos y se le permite ese tipo de acción ilegal poniendo en riesgo la salud, la seguridad y la vida de los ciudadanos porque son políticos y no se afecta a los compañeros de partidos políticos. O a los políticos sin importar partidos. Hablo de que miembros de los tres partidos políticos, protegidos por las cúpulas de los tres o cuatro ya partidos políticos existentes en el país, mayoritarios, están envueltos en este negocio. En ese negocio que debe revisar esos permisos cada cinco años, cada cinco años como manda el reglamento. Un reglamento que establece distancia, pero que nadie lo reclama ni lo cumple. Y estas autoridades que violan las normas, que permiten que se violen las normas existentes, que son los culpables de estas desgracias por omisión y por acción. Por acción porque han dado los permisos últimos, por omisión porque no han revisado los permisos como le manda el reglamento y la ley. Y ahora quién, después de una tragedia como esta, más la de Santiago, di que sentarse para revisar las normas y hacer nuevas normas. Este país tiene todas las leyes, todas las normas que pudiera tener un país organizado. Aquí lo que no hay es quién haga cumplir las normas. Sencillamente, ahí está la causa de esta desgracia. El periódico Listín Diario, del día de hoy, trajo un excelente reportaje a la firma de Caten y Luna. Y Caten, nosotros que habíamos dicho, tanto Consuelo, César y yo, que en la capital había noventa y pico de bombas de combustible y que habían ocho o diez en construcción o en permiso, que habían 37 y pico de estaciones de gas propano y que nos dijeron que estaban exagerando. La investigación que hace Caten y Luna dice que en el distrito de la provincia hay 254 establecimientos de esto. 254. Señores, esto es un desastre. Eso es un desastre que no se puede permitir en una sociedad organizada. Porque cada día que pasa, estamos poniendo más en juego la seguridad, la vida de la gente que ha puesto en manos de funcionarios públicos la obligación de organizar el Estado. Cuando las autoridades no cumplen, entonces vamos rumbo a un Estado fallido. Y nosotros no podemos terminar en un Estado fallido. Porque si de aquel lado de la isla tenemos, en el lado oeste de la isla, tenemos un conglomerado humano que tiene un Estado fallido y que por lo tanto no tienen normas ni a quién respetar, ni con quién la haga respetar, ni con quién cumplir. Y eso se replica de este lado, del masaje hacia acá, entonces estaríamos frente a una isla que va a constituir un peligro para todo el entorno, porque todo el que pueda salir va a salir huyendo. Miren, y hablando de ese sentido, nosotros tenemos el privilegio de compartir hoy con ustedes la presencia de los miembros de la Fundación Paz Dominicana. Con nosotros están Rafael Guillén y Lady Jiménez. Ellos vienen tratando el tema de Barra y Gol, el entorno, las comunidades alrededor de Barra y Gol. Pero a mí el tema es interesante, porque yo provengo de ahí, trabajé en Rosario Dominicana, muchos años, y conozco parte de todo este proceso. Yo quiero que ustedes pongan mucha atención a lo que ellos nos van a explicar, porque Barra y Gol está en la provincia de Sánchez Ramírez, municipio de Cotuí, ahora con un conflicto, porque creo que a Zambrana también lo hicieron municipios, ya no sabemos nada con estas divisiones territoriales, pero enclavado en lo que es el centro de la isla de Santo Domingo. Esa parte de ahí, que tiene una conexión con la parte de la cordillea, la cordillea, y nos colinda con el Parque Nacional de los Haitises, o surge efecto sobre los Haitises. Yo quiero conversar con ellos, porque quisiera ver cuál es su preocupación, y también yo externar las mías. Y yo les quiero decirle a ustedes una cosa, esa zona en la que yo estuve hace unos cuantos meses, y de la que le tomé fotos y la presentamos aquí, está constituyéndose en una bomba de tiempo en términos ecológicos, en términos de salud, y hablo lo siguiente, no hemos tomado en cuenta lo que son los pasivos ambientales, y el control que hay que tener para que estos pasivos ambientales sean los que menos afecten a la vida humana, porque es posible y tenemos que convivir con los recursos naturales, pero tiene que haber un equilibrio entre el interés y el capital, y el interés social. Buenas tardes, Rafael y Levi. Un mes un placer. Bienvenido a la hora de consuelo, y este espacio es de ustedes para que nos expliquen qué hace el movimiento Paz Dominicana, por qué surge, y cuál es la situación del pueblo viejo. Bueno, nosotros, bueno, agradecerle profundamente a este espacio, muy comprometido con el tema medioambiental, la oportunidad que nos brindan a nosotros de poder hablarle al país y a toda la teleaudiencia de este programa. Fíjense, nosotros desde hace unos años hemos estado asumiendo una responsabilidad de acompañamiento a las más de 600 familias que están viviendo, principalmente en los alrededores de las operaciones del complejo minero Barrigol, Gold Corp, que usa como empresa sucursal a por lo viejo dominicano a Colporecio. Todos saben que esto son empresas mineras canadienses, la Barrigol es una de las empresas mineras más poderosas del mundo, del planeta Tierra, y hay una historia en la instalación de esta empresa. Aquí todo el mundo sabe todo el tema que se trató cuando se aplicó la enmienda a lo que fue el contrato primero que se hizo con la Plaza del Don del Estado Dominicano, y entonces que ni siquiera nuestros legisladores, nuestras autoridades, hicieron lectura a dicho contrato. Pues nosotros estamos aquí en esta ocasión para continuar, como lo hemos hecho en otros medios que nos han brindado la oportunidad, haciendo denuncias, denuncias que estamos haciendo del impacto infernal que están produciendo, provocando estas operaciones, sin que existan autoridades responsables que se encarguen de recoger estas denuncias e investigarlas, como es la responsabilidad y el compromiso de un Estado que no se ha fallido, sino un Estado que verdaderamente sus instituciones puedan funcionar, funcionen. Pero con respecto a lo que tiene que ver con esta empresa y este complejo minero y estas explotaciones, pues ninguna institución parece que tiene competencia en la fiscalización, supervisión, aunque la ley mande a algunas instituciones de una manera muy especial, como es el caso de los Ministerios de Salud Pública, para examinar todo el tema que está produciendo el impacto de estas operaciones con la salud de las personas, como el Ministerio del Medio Ambiente, que nunca hemos escuchado a Medio Ambiente asumir la responsabilidad de hacer todo un monitoreo de todos los recursos hídricos nuestros, tanto los subterráneos como los que están en la superficie, para evaluar si nuestros recursos hídricos verdaderamente no están siendo impactados negativamente, como nunca hemos visto agricultura asumir si nuestras tierras, a partir de estas operaciones tan agresivas, continúan siendo tan fértiles como eran antes, aún y a pesar de la presencia de la Rosario, porque es bueno especificar que la Rosario nunca se trasladó al lado donde estaban las comunidades. No, no, Rosario cuando llega tenía comunidades ahí, claro que sea, bajando el río Maguaca, y donde está la paesa vieja, ahí había una comunidad. Bueno, están ahí. Están ahí, bueno. Y esos pueblos fueron, con intervención de Monseñor Flores, fueron reubicados en gran medida. Y ahí hay que decir también, tuve una participación política muy activa. Hablo de que en aquella época había un gran trabajo de conciencia política, que no existe hoy. Ahora, mi pregunta es, ¿qué está pasando con los asiduos de la explotación? Que es la parte fundamental por esto de los pasivos ambientales. Muy bien, hay una presa que el complejo minero Barrigol construyó, que se llama la presa de cola del Yagal, en una zona, la construyó en una zona alta, y para la cual tuvieron que trasladar más de 400 familias que allí vivían. Y la trasladaron en otra zona que le llaman ahora el nuevo Yagal. Hay un video que nosotros traímos, que se lo queremos presentar al país, sobre la filtración que esa presa, que contiene la cola, todo el contenido tóxico de ese complejo minero, si se está generando en esa zona, que se está ligando con otro arroyuelito, con otro río, un río, y ese río lleva entonces esa contaminación al río Maguaca. Nos gustaría si es posible. Y Maguaca desemboca. Entonces Maguaca desemboca en el Mejita. Y desde allí entonces alimenta, es un alimentador de la presa de Atillo. Y todo lo que se contamina con esta interconexión en otros recursos hídricos de la zona. Si es posible... Sí, vamos a moverlo, pero vamos a seguir en estos detalles, para que en la parte final veamos el video con algunos comentarios. Porque se ve específicamente, Wally, se ve la parte exacta donde está filtrando. Y se supone que ninguna presa, no de ninguna, solamente una presa de cola, ninguna presa debería... Miren la idea, aquí está, lo pasaron. Ok. Ahí está. Ese es uno de los comunitarios residentes en La Peñita, una de las zonas que están alrededor de la presa. Pero, ¿la presa tiene eso como muro de contención? Sí. O tiene a su vez, porque las presas llevan tapas o capas diferentes, una que filtra, otra menos. Tiene siempre que filtrar. Ahora, ¿se han analizado esas aguas? Esas aguas no se han... Bueno, que yo sepa, las autoridades, a lo mejor si fueron, fueron en secreto. Pero todo lo que tienen... Mire, eso que usted ve que se ve como... Eso mamey. Exacto. Esa es la filtración de la presa de cola del Yagal de la Barrigol. Eso llega hasta la presa de Atillo. Donde estaba el pueblecito de Atillo, viejo. Él está a 50 metros, menos de 50 metros de esa presa de cola, en ese momento. Él está a menos de 50, ahí baja del Yagal. Correcto. Del Yagal pasa a Mejita, de Mejita... Él va a ir, ahora mismo, en ese video, él va a ir para arriba, para mostrar la presa desde arriba ya. Esa es la presa. Esa es la presa, correctamente. Esa presa muchas veces... Porque, yo quiero que ustedes sepan algo, la Barrigol no tomó en cuenta cuando se construyó esa presa en esa zona. Primero, en una zona alta. Que la ley medioambiental 6400, prohíbe que embalse de esta naturaleza, que constituya un riesgo para la vida de la persona así, en dado caso que pueda existir algún tipo de siniestro, pues se construyan en presencia de asentamientos humanos. Es decir, con asentamientos humanos en sus alrededores. No, pero ellos mudaron gente de ahí. No, la mudaron por alrededor, abajo, está la comunidad del Naranjo, del Yagal, la Laguna, la Cerca, donde viven solamente en esas comunidades 600 familias. ¿Qué plantean ustedes como solución? Nuestro planteamiento es, bueno, nuestro planteamiento es, la solución debería de ser que esa mina nunca debió estar funcionando en esa zona, con presencia humana, en primer lugar. Lo segundo, las operaciones de la Barrigol, desde nuestro punto de vista, es inviable con la vida. La minería no es sostenible. Es imposible que una operación tan agresiva pueda ser sostenible. Solamente uno tiene que ubicarse a lo que son proyectos similares en otras partes del mundo. El mismo Ministro de Energía y Mina Actual, Antonio Isaconde, cuando empezó en el cargo, estableció que una cosa son países continentales para funcionar este tipo de emprendimiento minero, y otra una isla que tiene un territorio mucho más reducido. Por ejemplo, no es lo mismo la mina de veladero en Argentina-San Juan, que está en las alturas, un lugar inhóspito, donde no hay ni una hojita verde, porque no hay verde, y donde la comunidad más cercana está a 148 kilómetros de esas operaciones, a una mina con la misma característica, pero mucho más agresiva, porque nosotros tenemos más reserva de oro que la mina de veladero. Quiere decir que si vamos a producir un millón de onzas de oro, solamente para hablar del metal oro, no habla de metal, plata, zinc, cadmín, otros que también dentro de la concesión entran. Azufre. Azufre. Pues entonces, esas explotaciones son tan agresivas, que evidentemente producir un millón de onzas de oro con esa tecnología de cielo abierto, es decir, todo el mundo tiene que saber, hay que ser muy ignorantes, para no saber que eso tiene un impacto infernal en la vida de los seres humanos. Mi pregunta va a ver lo siguiente. ¿Qué hacemos con los sulfúos que ya están ahí a cielo abierto? Bueno, lo primero es que nosotros no podemos, aunque hayan sulfúos a cielo abierto, si tratar de producir una solución que es lo que nos va a traer mucho más pasivos ambientales y un impacto mucho más negativo. Fíjense, aquí hay muchas instituciones que están silenciadas o la han silenciado, que nosotros que estamos en la lucha dentro del terreno, en esta lucha reciente, actual, usted respondió a una lucha del pasado, ahora nosotros estamos dentro de esa lucha actual en el sentido de lo que la... No, no, porque yo en esa época era un trabajador de la Rosario y un militante de izquierda, o sea, tenía una doble condición que ya no se da en él. Yo quiero que usted sepa que, por ejemplo, instituciones como Fenas Ros, fueron instituciones que hicieron denuncias en un momento determinado, en presencia, no del ministro actual de Agricultura, del presidente Danilo Medina, sino el que sustituyó al actual, el anterior. La cantidad de Cianudo está bajando de ahí a la presa de Argentina. Eso no se sabe, eso hay que investigarlo, eso es una... Eso es lo que le quiero decir, cómo el Estado está... Bueno, el mismo ministro de Energía y Minas dijo que había que declarar esa presa en estado de emergencia. No, pero eso es fácil, mira, eso se va a uno y compra, coge la muestra, le echa el sulfato, lo mueve, y con la cantidad que te da de color, tú determinas el Cianudo. La barrigo es... Porque el Cianudo desde que tú se te pone verdecito, y la cal, que es el contrapeso para suplantar los efectos negativos, te da el rojo en un laboratorio cualquier. Pero claro, aquí todo el mundo sabe que la barrigo tiene como estrategia una agresiva relaciones públicas, ellos le llaman relaciones públicas, la posicionan en todos los medios y hablan de las bondades de la minería de un punto de vista. Pero nunca hablan de las debilidades que ese tipo de emprendimiento producen en la zona donde están operando. Oye, el nuevo acuerdo del gobierno con la barrigo no ha resuelto ese problema. Comenzó el 27 de febrero, ¿verdad? En el año 2003, un discurso bastante incendiario, es decir, que levantó mucha popularidad el presidente Danilo Medina, y el presidente fue quien dijo en su discurso que la gente, que la barrigo es una minera responsable, cosa que no es cierto. La barrigo, le voy a poner un ejemplo solamente. El primer presidente de la barrigo, de Pueblo Viejo Dominicana Corporation, que se llamaba Alba Vera, ¿se acuerda? Un peruano que estaba también vinculado a la izquierda, a los sectores de izquierda de Perú. El primer presidente decía que aquí no se iba a utilizar cianuro, en ese complejo minero. No, mira. Es decir, como un presidente que firma un contrato donde uno de sus articulados establece el permiso para transportar, movilizar el cianuro, le dice abiertamente a un país que no va... Entonces, es una empresa que está acostumbrada a mentirnos para que el impacto de una información que la gente es muy sensible, más en este país, que la gente es muy amadora de su naturaleza, del verde, pues entonces eso no hubiese ocasionado algún tipo de reticencia o de obstáculos, resistencia, en la fase inicial de ese proyecto. Mira, en el proceso de explotación de Rosario y la concesión a Barri, vino el acuelo de una reforestación de las lomas que dejó Rosario limpia. Porque vamos a explicarle, mira, eso es una loma, esa loma tiene una capa vegetal, pero abajo también tiene material que es tierra. Dentro de ese material hay oro, plata, cobre, eso se llama la ley. Tú tienes 3.5 gramos de oro por cada tonelada. Y eso te da la ley, bueno, esto es explotable por el valor. Pero la capa vegetal hay que llevársela por completo para usted comenzar a explotar. Eso es lo primero. Los acuerdos, cuando usted se lleva la capa vegetal, ya usted está afectando el medio ambiente, porque los rayos solares están cayendo directo hacia la tierra, ahí se sobrecalienta y tiene esos efectos. Cuando llueve, pasa lo mismo. Y los acuerdos es que eso se vaya reforestando. Esa es la explotación minera responsable. La responsable. Hay zonas que ya no se explotan. Y debe haber una distancia mínima establecida en cada mina. Es distinto, partiendo de la cantidad de chanudo que tú tengas que usar, si es ese, si es mina... Hay unos estándares que se manejan que dicen que es un perímetro de 30 o 50 kilómetros, no debe existir asentamiento humano, en una operación con esas características. Bueno, entonces, de Pueblo Viejo aquí hay 100 kilómetros. Imagínense, solamente de Pueblo Viejo al municipio cabecera de la provincia, que es Cotuí, hay 17 kilómetros. Y de Pueblo Viejo a Maimón... Hay Maimón 14 o 15 kilómetros. Es decir, lo que le quiero decir es... Espérate, vamos a medir, espérate. Sí, ok. Para que nos veamos. Pueblo Viejo tiene a Cotuí por aquí, ¿verdad? Ajá. Maimón de este lado. Más las comunidades aledañas. Espérate, hacia allá estoy llegando, hacia la frontera La Vega-Bonao. Correcto. ¿Cuántos kilómetros tengo hacia el sur? Ah, imagínense usted. Hacia el norte... Nos reúne estándares. Hacia el norte, yo estoy llegando a la parte de Nagua y ese lado. Mi pregunta, ¿han pensado ustedes esa distancia mínima, hasta dónde llegaría? Bueno, es lo que le quiero decir. Barrigor es un proyecto minero inviable, inviable con la vida. Solución, se dejemos abajo. Solución, tiene que, evidentemente, el Estado primero, lo primero que tiene que hacer el Estado dominicano, a través de las instituciones que la ley de la competencia, que son el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, Salud Pública, Industria y Comercio y Obras Públicas por el Asunto de la Contaminación Sónica. No, es que usted me ha dejado la primera. Medio Ambiente. Y Medio Ambiente. Lo primero aquí es Medio Ambiente. Y Medio Ambiente, no, la tenía ahí, lo que pasa es que se me escapó. Medio Ambiente. Medio Ambiente, Energía y Minas, porque usted sabe, Industria y Comercio. Ya Industria y Comercio lo sacó el Presidente, porque el Presidente del contrato de la Barri se lo trasladó a Energía y Minas. A Energía y Minas. Entonces, vamos a decir Medio Ambiente, Salud Pública, ¿verdad? Energía y Minas y Agricultura. Exacto. Entonces, se arma una comisión, según la ley minera que tenemos vigente del año 1971, y esa comisión tiene que determinar, ante la denuncia de que hay contaminantes, que dichas operaciones están causando contaminación, tienen que determinar la veracidad o no de dicha denuncia. No se ha hecho absolutamente nada. Es decir, nosotros tenemos ahora mismo, y quiero utilizar estos espacios, unas comunidades que el Estado, el Gobierno, el Presidente, está consciente que no pueden vivir allí. Mi pregunta, ¿han recogido ustedes a la Academia de Ciencias para analizar el agua? La Academia de Ciencias, debo decir, que fue la primera institución en nuestro país, que de una manera formar oficial, después de la ocurrencia del escape de gas, que ellos dijeron que fue contaminación por alimentación de los intoxicados empleados de ellos, de la Barrigol, que manifestó dentro de su informe oficial sobre este asunto, que primero, lo que ocurrió fue una contaminación química, y lo segundo, entre tantas cosas, que ellos ordenaban la paralización de la mina. La ordenaban. Por ejemplo, en el mes de noviembre pasado, ¿qué pasó? Explotaron dos motores, dos motores de oxígeno, que son los que alimentan la autoclave. Explotaron. Pero la gente dice, no, ellos lo dijeron de una manera muy suave. Estuvieron de perfecto, pero fue que explotaron. Nosotros estamos en la zona, se escuchó el estruendo de la explosión. ¿Y qué es lo que maneja eso? Son gases contaminantes. Y en ese mismo tiempo, la gente empezó a enfermarse, a tener problemas respiratorios, a tener agrimeo en los ojos. Hay un impacto muy fuerte con esta noticia. Y lo que llora ante la presencia de Dios, es que nosotros, teniendo constitución y leyes, como usted lo dijo en su comentario, muy bien dicho, tenemos las normas, tenemos las leyes, tenemos una constitución, pero no tenemos una clase política, unas autoridades con la responsabilidad y el coraje de hacerla cumplir. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos, vamos a discutir, para que tú no, ustedes, cuál es la reacción de la comunidad. Sí, claro. Porque usted representa una ONG, ver su interrelación con los sectores factivos que manejan eso y qué solución tenemos. Vamos a los comerciales y regresamos. Hemos visto cómo afecta acerca, de manera directa, a 6.000 y pico de dominicanos, las operaciones de barrio. Pero, ¿cuáles son sus efectos para los 10 millones de seres humanos, o los 20 millones de seres humanos que habitamos la isla? Porque la parte de la división política de un territorio, obviamente no tiene nada que ver con la naturaleza. Y hay que contar los 20 millones, porque hay que contar los 10 y pico de millones que viven en la parte oeste de la isla, que también son afectados especialmente por la falta de protección ecológica que sucede en la parte oeste. La parte oeste no tiene unos niveles de protección como medianamente lo tenemos nosotros en esta parte este de la isla y con más conciencia. Entonces, veamos esto. Cuando yo trabajé en Rosario, nosotros teníamos un proveedor de agua que era natural, se llamaba el río Maguaca, que se represó. Maguaca iba a un tanque de agua, ese tanque de agua se mantenía, lo usaban en los molinos, comenzando en los molinos, que es donde comienza a moler la tierra. Luego se ponía más agua en un lugar que le llamaban los lisiviadores, que eran unos 12, 15 tanques. Y al final, en otro, donde se decían que eran los espesadores, que tenía como fin separar los líquidos de los sólidos. Yo le pregunto, ¿saben ustedes en la comunidad qué cantidad de agua está usando barrio y de dónde proviene? Porque ya Maguaca no existe como río, se lo comió la nueva presa. Claro, la presa y las... Cuando se construyó la presa del Yagal, habían más de 27 caños naturales, que era lo que le suplían esas necesidades de agua a las comunidades. Ellos la reorientaron para el complejo minero. Aparte, o sea, toda el agua que venía del Yagal, ahí tenemos... Oye, déjame si ustedes les puedo explicar. La mina queda en una parte sur, sur-este, sur-oeste, del Parque Nacional de los Haitíes. Parte de las aguas que vienen bajando, igual como ustedes ven que llega aquí a la capital, esa misma agua va bajando de manera subterránea y llega hasta donde decimos que es el río Yuna. Correcto. Que viene cayendo por Atillo una parte y otra parte baja por los lados de Piedra Blanca, Villa Altagracia y Bonao. Hasta ahí estamos bien. Ellos tienen, sí. Ellos tienen, aparte de eso, tenemos el mayor embalse del Caribe que se llama la presa de Atillo. Ellos tienen una planta succionadora de agua que a través de una tubería la llevan, la dirigen hasta el complejo minero. 60 mil litros de agua por segundo. Vuelve y explica. El abastecimiento del agua para la explotación de la mina proviene principalmente, principalmente de la presa de Atillo. Principalmente. Y no fue concebida con ese fin. No, la presa de Atillo tenía dos fines. Uno, preservar la regulación de las aguas o la lluvia para preservar las cosechas. Correcto. La segunda era regular el agua para que no le faltara agua al bajo yuna. Servicio social también. Al bajo yuna. La segunda, la tercera era los acueductos de la zona y la menos importante, pero sí importante al fin, era la generación eléctrica que es pequeña. Correctamente. Nunca se pensó en alimentar una mina. Así es. Nunca se pensó. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué han hecho los comunitarios frente al hecho de que su agua de sus paisas está siendo contaminada? Hemos tenido que organizarnos en un frente llamado Frente de Lucha en Defensa de la Vida Guarucuya y concomitantemente integra comunidades como Sábana del Rey, Guardianón, Jurungo, Jobo Claro, cuatro comunidades que ya estaban, vienen con una organización ya más de años atrás, que son las comunidades de El Naranjo, La Cerca, La Laguna, La Pillita, que están organizadas en el Comité Nuevo Renacer. Todo eso nos estamos organizando. Evidentemente, lo que se quiere de una manera primordial con esas comunidades es una reubicación, porque el impacto es muy fuerte para eso. ¿Y qué cuesta la reubicación de esas 5.000 personas? Eso depende si hay una visión de dignificar esas familias, como lo están haciendo con el caso de La Barquita. Nosotros le hemos sugerido al presidente Danilo Medina que haga una reubicación con el mismo criterio que ellos hicieron con La Barquita y con los pobladores que estaban alrededor del lago Enriquín. Pero nosotros vemos que cuando se habla de reubicar esas familias, no se está dándole un perfil público a ese proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no se quieren comprometer. Nosotros también queremos decirle al pueblo dominicano... Tenemos un minuto que nos queda. Sí, bueno. Bueno, finalmente decirle al pueblo dominicano que nosotros, así como Wally estaba diciendo, no solamente son esas comunidades cercanas a las que estamos siendo impactados. Estamos jugando el futuro de las generaciones por venir. Tenemos que crear más conciencia sobre esta problemática que nos va a afectar a todos por igual. y pedirle al gobierno, al presidente, que dignifique esa familia con una reubicación que verdaderamente responde a los criterios de los estándares humanos. Bueno, señor, hemos llegado al final de este espacio en el día de hoy. Nos dejan un video, nos están dejando información, no han dado información. Ojalá esta intervención sirva para mover la conciencia ciudadana de las autoridades de Cotuí, de los pobladores de Cotuí, aún de los propios trabajadores de la mina de Bajri. Porque cuando la explotación termina o usted se pone viejo, Bajri le da unas prestaciones y los manda a su casa. La mayoría de mis compañeros de trabajo en Rosario Dominicana o están muertos o están convertidos en verdaderos fósiles y guiñapos humanos. Soy un sobreviviente y por eso le digo a ustedes, preocupémonos, Bajri no puede continuar con este tipo de explotación minera. Será entonces esta mañana que estará Doña Consuelo en la Hora de Consuelo. ¡Suscríbete al canal!